Amigos de la comunidad biker, o viker, según se pronuncie, hemos vuelto. Hoy vamos a mostrar que vamos preparados. Mira Paquito con su mochila, lógicamente, con agua y comida, luego lo enseñaremos. Ahora cuando lo vamos a almorzar en breve, enseñaremos la comida que llevamos cada uno. Correcto. De hecho vamos a mostrar que llevo mi mochila también, llena también de comida. Digo a Luis también con su mochila, que también lleva comida. Y preparados, llevamos nuestros zapatos con los que se puede andar. Luis lleva unos bambos. Y hoy puede ser que sí encontremos la cima del humo. Digo puede ser porque nunca se sabe. La idea es encontrarla. ¿Qué historia tiene la cima del humo? Ahora el humo la contaré. No he inventado. Bueno, sobre eso, sobre eso ya cuando Paquito lo cuente, la historia de la cima del humo, yo diré, haré una observación. Venga, 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 venga. Pero solo al final. Paquito, mira, la bomba tendría que haberse por aquí. La bomba, olvídate ya, porque la bici... Bueno, la bici se quedó aquí, más de aquí no pasó nada. Bueno, Paquito, Paquito no ha encontrado su bomba, una lástima. Siempre la podré encontrar a la vuelta. Yo soy un tío que se encuentra con él. ¿Dónde estará mi bomba? Aquí tenemos un bonito paisaje de la región de Murcia, en este caso de la Sierra de Lugas. Mira, mira qué caminito hay ahí. Más allá, ese camino lo he intentado yo seguir en el Google Head, pero llega hasta ahí no, a la cantera esa. Si no sería precioso. Y por aquí hay otro asenta. Sí, pero eso ya otro día, sí. Pero que tampoco... Pues nada, estamos haciendo senderismo. Vamos derecha a la arena, ¿no? Pues sí. Comunidad Baiker, hacemos de todo. Hoy toca senderismo. Las bici las tenemos allí detrás, a parquer. Por supuesto, al volver puede ser que no nos la encontremos, pero bueno, contamos con eso. Bueno, no voy a sacar la caña de ron. No hace falta Paco, si sabemos dónde está. Íbamos bien de tiempo y no hace viento. Comparado con el otro día. Nada amigos, según Paco está ahí detrás, con lo cual vamos hacia la cima del humo. Para el que quiera venir aquí, luego enseñaremos cómo se llega. Ahí está, mira, allí está la deluga. Por allí más o menos, donde está la mata aquella. Hemos venido por aquí. Y según Paco, seguimos rectos por aquí. Que yo no lo sé. Tengo dudas también. Porque aquí hay una piedra indicando que era para abajo. Bueno, ahora seguiremos retransmitiendo si la encontramos o no. Saludos. Hola, amigos de Comunidad Biker. Seguimos en busca de la cima del humo en la Sierra de Luguer. Y hoy tenemos la certeza de que la íbamos a encontrar. Ahí va Paquito, que se va a caer. Va guiándose por el móvil. Dice que está a 5 metros de la cima del humo. Yo creo que ha cogido alguna ruta que se ha quedado. La persona se ha quedado con nosotra. Por allí tenemos el Rayano, mi pueblo. Allí sigue Luis buscando la cima. Bueno, voy a ayudarle a ver si encontramos la cima del humo. Amigos de Comunidad Biker. Segundo intento. Tres comunitarios. Allí tenemos a Luis. La encontré, la encontré. Aquí estoy yo. Aquí está la Sierra de Luguer. Y Paquito, que siempre está hablando, está allí. Y la he encontrado. Por fin hemos encontrado la cima del humo. Y para aquel que quiera venir a verla, ya que estoy aquí, os voy a mostrar por dónde se viene. El sendero que sube por la Sierra de Luguer, camino de la Sierra de Luguer. Se sigue el camino hasta el final, llega a un sendero, se acaba el camino. Sendero, sendero, sendero. Y por aquí hay que dar la vuelta. Y Paquito ya se ha metido en la cima, pero está aquí. Ahora yo la he perdido, pero vamos por aquí. A ver, que la sitúe. Que la veo con la vista, pero no con el móvil. Ahí. Está al lado de un arbusto. Bueno, os la vamos a enseñar ahora. Ahí sale. A ver, Paquito, vuelve a meterte. ¿Sabes qué cuesta, sabes? Ahí está, Paquito. Está más bonito. Lo que hace que te me he escalado, Amato. Adiós. Y ahí desaparece. Y ahora para que tengáis una perspectiva completa, ahí está. Pues nada, amigos, vamos a visitarlo. Amigos de Comunidad Biker, estamos llegando. Estamos llegando a la cima del humo, por fin. Acabamos de encontrarla. Y para que veáis cómo se llega. Porque a nosotros nos ha costado un par de días. Voy a acercarme por este lado. Aquí hay una especie de sendero. Se puede ver. Entonces me voy a poner en este lado, para que lo veáis. La cima del humo la estoy dejando detrás. Ahora mismo. A ver si seguí aproximadamente este sendero, que viene del otro lado de la sierra. De donde vienen las bicis, las hemos dejado por aquí y por detrás. Que hay una senda por allí, como he dicho antes. Por aquí y por aquí. Se da la vuelta, se coge este sendero. Bueno, sendero es un decir. Se parece un poco a un sendero. Y aquí, en la parte derecha. Ahí tenemos. Bueno, primero nos encontramos a dos comunitarios. Y ahora veremos la sisma. Hola amigos de Comunidad Bike. Y aquí está, por fin. Ahí. Esta es la sisma del humo. Echa la cuerda, vamos a echar la cuerda. Vamos a ir a la cañadron. Dios, de momento ya se nota un poco de soporte, de calor. Eh, pero que sopla. Esto debe resbalar también. Nacho, aquí hay dos anillos. Casi un poco lo hago. Guau, se nota calor, eh. ¿Vas a bajar hasta abajo? No. Ah, te lo digo porque luego para subir la pared es toda húmeda. No, así se puede subir. No, se puede subir, pero... De momento solo por aquí. Ahora veremos qué hacemos. Vamos a almorzar primero. Mira, lo sé. Que hayamos hecho lo más importante. Porque ahí dentro yo no voy a almorzar. Se me dio limpio el chocolate. Bueno, hay que decir que aquí hace mucho calor. Si se mete para adentro, es que ya está ahí no he bajado. Dios, qué guapo. Se mete mal, ¿no? Sí, pero ahí no es apto para nosotros. No cabe una persona. Bueno, ahora intentaremos tirar... ¿Y para allá? ¿Hay algo? No. Esta lo que sí que sale es aire. Como me mola. ¿Sale aire? Sí, un poquillo de aire, pero... Me da miedo. Aquí, supuestamente, cuando hace frío... Es que se llama la lava de humo. Guau, sí, de aquí sale aire. Como me mola. Qué curioso. Bueno, vamos a almorzar y ahora... Me he traído un hilo para tirar la cámara por allí. No sé si se podrá. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Eh! ¡Venga el rumbo, tío! ¡Pues! ¡Hace como lo ha dicho! ¡Hola, amigos de Comunidad Biker! Aquí estamos. Vamos a aprovechar y almorzamos. Pon la mano un poco más para adelante que hay hueco. Ahí. Vean como... Este de Alonso va a subir. ¡Cómo mola! Me asientas de... ¡Uf! Ahí está calado ahí. Ahora que hace frío. Pega a su pompis, ¿sabes? Bueno, amigo, vamos a almorzar.